Y el que vuelva a decir que yo aburro, se va a llevar tal castaña que va a dormir esta noche en el sanatorio. Y otra cosa, suscribiros. Y darle a la campanita, tontitos. Que práctico. Escúchame, como que es chilepolle, cobala, te vas a pegar un puñito, te vas a matar un poquito. Yo no sé dónde eres tú la A, ¿eh? Inteligente, yo no sé dónde eres la A. ¿Te la inventas o algo? Comiendo lomo, que si te inventas la A. ¿Te vas a comiendo con tu madre? Sí, mi madre es lomo, ¿no? Muy inteligente. Sí, mi madre es loma. ¿Y la tuya qué? ¿La loma, no? La loma es la guarra. Hola, soy el C. ¡Hombre, Ramos, cuánto tiempo, ¿no? Hombre, cachalote, ¿qué pasa? Cachalote, cabeza sepelín este, tú. Es cabeza espárrago este. Cabeza espagueti. Cabeza espagueti, me dice este. Un poco, un muerto a caballo. Aquí, al final voy a coger la tau de tu primo y hago pesa, ya verás, ¿eh? Ya verás, al final. Ya, 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 ya. Te voy a hacer cojo de la cabeza y te voy a hacer, ya verás, te voy a hacer una tortura, hermano. ¿Qué me va a hacer? ¿Una tortuga me va a hacer de la cabeza? Te voy a hacer la corbata colombiana. ¡Qué ya! ¡Qué moderno! Así ya puedes decir, ¿tú? Voy a coger la corbata colombiana, te la voy a arreglar en el cuello y te voy a pegar una pata en el pecho. Tú, cogera, tontito, vete a abrazarte a algún árbol, algún árbol, tontito. Venga, cuando te vas a decir árbol, te voy a pegar a un ceñazo, te voy a dar a un mío. Sí, mira, sé decirlo, mira, mira, mira. Árbol. No miro, tío, no me gusta mirar. No me gusta. Le voy a pegar a un placa que te voy a dar a un mío. Pégamelo, pégamelo, corre. Ya tardas. Placa. La hombra era tonto. Mira cómo lo escribo, tontito. ¿Has visto árbol? Muy bien. Voy a llamar con una L, no con todas, ¿eh? Vale, vale. Ah, está pasando la ligera. Ah, vale. ¿Cómo estás pillando alcohol? ¿Cómo lloras? Chavales, si me trajo una nuclear, ¿qué madre? Yo, güey. Contra mío. No, tío, ¿cómo sabía que estaba ahí? Un café con torta. ¡Mata a ese anónimo o no?! ¡Uff! Me colacado, ¿no? No te subas, no te subas. Me tiran un rencor, tío. Me tiran un puto rencor. Van tos a por mí, tío. No está poco para Orbi. No estoy seguro. A mí me va a costar la vida sacar menos vida contra gente que va a tos a por mí, tío. O sea, le saco una puta tripla cara y en vez de matar al anónimo, me matan a mí, tío. Se lo tienen más chungo. ¡Oh, Aoi! ¿Tú cuánto suscriptor? ¡Eh, tontito! ¡Tona bala, tío! ¡No! ¡Tío, que le dejo todo! Tengo Orbi... Me fuiste una palpen. Yo solo lo tiro cuando me lo saquen. ¿Lo tiro? Yo voy a no quedar el destino en esta partida, estoy cabreado, tío. ¿Tiro, pen? Sí, 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 adelante. Tira, si no es la madre. ¡Ja, ja! ¡Tío! Puto flipado de mierda con el Franco, tío. ¡Qué rabia me da, tío! El puto de matar a los rencorosos, tío. Cuidao, que el del Franco está poniendo inserción, ¿eh? Ya. Ya estoy seco, como una vez vuelve a ir. ¡Tu puta madre! Tengo Orbi. Tiro, tiro Orbi. Más temprano, tío. Perdón. Yo hice una de Orbi. ¡Madre mía! ¡Eh, tontito! Yo me he matado uno. Todavía no hay columnas ahí que no sé cómo estás sobreviviendo. Venga ya, a través del humo, en serio, tío. A través del humo me ha matado, tío. Venga ya. Cuidado a la Betty. Vale, David. Vale, bueno, David. Tiro yo el próximo. Por la puta polla, hombre. No te voy a matarles, ¿eh? A ver, que no te puedo. UOV al gato de sal. Yo te notimo es por qué se me quedan tocados, tío. Pero no mueren. Tengo otro, ya. ¿Alguien tiene otro? No me mates, tío. ¿La parte de tú? No. Nadie. Tíralo. ¿Has tirado? Sí, sí, sí. Vale. Estamos con Orbital toda la partida. Voy a intentar doblarlo para la próxima. Tengo Orbi. Vale. Es que esta gente, tío, con el juego serio, tío. Como me noquean, eh. David. Esos 15 segundos no... Implacable, implacable. No te puto creo, tío. Es que siempre pasa lo mismo, tío. Siempre pasa lo mismo. ¿Con hack de qué, tío? Putos personajes de mierda. Es raro me da, tío. Empiezas a disparar a uno, tío. Y te mata al otro, tío. Puto manco de mierda. ¿Qué pasa? Chavales. Como me matéis, me vais a cabrear. Vale. Cabréate cabreate. Intentare matarte. Porque llevo racha de UAV. Vale, bueno. Llevo racha de 20, chavales. ¿Ya tri? Vale. Eh, cubridme que voy a tirar Formula 1. Bueno, joder. Cubridme, por favor, que me tiras Formula 1. Si me tiráis todo el rato los orbitales, me es noqueo, eh. Sí, sí, sí. Mira, tío. Me llega a matar este puto personaje, tío. Tíralo en 10 segundos. Vale. Una bala, tío. Tres, dos... Tres, dos, uno... Tíralo ya. A ver si me lo dejas al cachalote. David, 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 ayúdame. Se mata al cinto de la nuclear. Vale. Perfecto, tío. Ah, vale, cejas, que te llamas una mezzled, ¿sabes? Sí, sí, sí. Uno. No, David, no, tío. Brutal. Vale, buena. No, yo como soy el mejor del mundo, me ha matado a dos de la nuclear. El garaje, el garaje está bueno con la nicera, eh, cuidado. ¿Alguien tirado? No, 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 no tengo. Tengo ya, tengo ya, Arby. Tíralo ya, que yo tengo. Tíralo ya, tíralo ya. Buena. Buena. Tienes, pues, no, no, no. ¡Tienes que, no! Oh, rabia, te me ha matado a un pince, tío. ¡Pswitch Lock, tío! A mí con 25, ¿sabes? No, para el arco. Dejame a los que suben del garaje, por fa. ¡Pswitch Lock! Le falta una para Orbe. ¿Una? Tira a Orbi, tira a Orbi Tira a Orbi Tira a Orbi Ahora se me saca el pen En serio, solo nos matan porque se ven unos putos hollows Tira a Orbi 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 Vale, buena, buena Tira a Orbi Tira a Orbi Tira a Orbi Que alguien me ayude en sec No puedo ayudarte mucho porque estoy a dos Aguantense a Orbi Aguantense a Orbi Me mata No me puedo creer que después de haberos insultado A muerte os estais ayudando ahora Tio Tira a Orbi Tira a Orbi Tarot Ya, ya, lo triede Tira a Orbi Tengo Nuclear Ll ¡Buena David, loco! ¡Joder! Vaya cornamenta tu ¿Te has ido a voltage la Comma Quillo, F такая El Formula 1 Vámola Intenta sacar todos los imparables que pueda, tío. Tengo orbi y raza. Tiro pelo. Yo llevo 20 con el franco. Tiro orbi ya, tiro ya. ¿Cómo explota el o no cuatro feos? ¿Has escuchado al personaje lo que has dicho? Sin balas. Shambea. Sin balas. Sin balas. Sin balas. Bala. A bronchi. Ya no te quedan balas. Es que les estoy petando el puto culo, tío. No. Estoy usando una rabia, tío. Tiro ya por tirar. Me he encargado a 51. Sí, sí. No, tío. Ay, me van matando, tío. Pero es que estaban todos ahí otra vez. Joder. Qué rabia, tío. Se siente en cuerpo abajo con el arma, tío, para nada, tío. Es imprescindible. Pero cómo explota, tío. Tío, escúchame. Venga, no quedaos, tontitos. Galassi, he quedado casi igual que tú, pero al revés. Mira tú, cola, cola, coge el mando. Acá la risa que parece un palo carpintero. Me mete un placa. Palo carpintero, dice. Ahora cambiarán de lobby. Escúchame, tú, Galassi. Vete a un festival que tú tienes más cara de por vida. No, no. Está pericacho. No. 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 No.